... Atlanta Se le dibuja una sonrisa a nuestro colaborador El hombre que le está poniendo los títulos a este TN Deportivo El señor David Chastra No, por las chicas no Por la victoria de Atlanta Algún insulto que se escapa Aparece Ojeda Y el partido 1 a 0 No me silben en el oído Las chicas ya pasaron El director Adrián Rosén De enloquecido con las chicas que Se contorneaban Aparece ahora Berino Para el 2 a 0 Está feliz nuestro director Por Boca Su clasificación a las semifinales de la Libertadores Y también por ver a las chicas Y por el ascenso de cole Aparece Ferreira Tras el descuento de Trento Y por el partido 3-1 Hablando de Trento Parece que si no son golazos No los hace, ¿no? Juega muy bien realmente el volante Del Deportivo Armando